Su ambición no tenía límites. Las personas más influyentes de París no son los hombres, sino sus esposas. Pero llegar a lo más alto tiene un precio. Te abrí las puertas de mi casa y ¿cómo me lo pagas? Robert Pattinson, Uma Thurman, Christine Scott Thomas, Christina Ricci. Bellamy. Historia de un seductor.